Agenda Presidencial Durante el programa Gobernando con la Gente realizado en San Miguel, el presidente Salvador Sánchez Serén entregó personalmente dos de las 3.945 lempitas recibidas ese día por 135 centros escolares de San Miguel, de ellos, 121 de zonas rurales, en un símbolo de la equidad que resulta del programa. Los resultados de los programas del gobierno para beneficiar a la población salvadoreña tienen el aroma a buenas cosechas, de esas que traen felicidad a la familia. Esto que entregamos ahora, las motocicletas para la Policía Nacional Civil, los instrumentos musicales para las casas de la cultura y convivencia, la banda de paz para las escuelas y las miles de computadoras lempitas que hemos entregado, tienen eso, construir en el largo plazo la felicidad en el país. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.